hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy vamos a hacer el desempaquetado y revisado de este teclado de la marca logitech es el modelo mk220 es un teclado realmente muy económico que me llama la atención mucho por el rendimiento en cuestión de las baterías que si bien incluye baterías alcalinas que después podremos sustituir por baterías recargables estas tienen una duración para lo que es el teclado de 24 meses y 12 meses para el mouse me imagino que en un uso moderado nosotros aquí si lo usamos un poco más exhaustivo sin embargo si nos duraran ocho meses estaría súper bien vamos a comenzar por la apertura de la casa y vamos a ver qué contiene y esto es lo que contiene nuestra caja como ya se habrán dado cuenta tengo por aquí enfrente el teclado de mi mac y quiero compararlo con este porque pues los voy a tener de momento en la misma mesa y es poco el espacio del que dispongo así que si quería dos teclados reducidos para sin importar el tamaño de las pantallas ya que una es 27 pulgadas el de la iMac 24 de la pc pues si quería que coexistieran al mismo tiempo los dos teclados en la misma mesa entonces por eso me decante por esta opción que es muy chiquita incluye las dos baterías triple a las dos baterías doble a y tenemos un solo receptor esto es muy bueno hace mucho tiempo por cada periférico es decir por cada dispositivo de entrada como puede ser el mouse o el teclado teníamos un chunche de estos entonces se perdían a cada rato y afortunadamente en la actualidad pues ya casi todos los kits que son teclado y mouse pues sólo incluyen un sensor está bastante grande esperemos que eso lejos del tamaño y lejos de lo sobresaliente de esto tenga buena recepción así que vamos a ver nuestro mouse vamos a checar los materiales se siente realmente muy pues plástico realmente muy económico en esto obviamente por el precio no se siente que sea un material premium se siente bien se siente por lo menos sólido siento que va a soportar las caídas y vamos a aperturarlo por aquí y vemos que este señor es el que lleva las baterías doble a vamos a abrirlas y vamos a colocárselas de una vez vemos que la del fondo es el polo así y esta es así muy bien entonces aquí tenemos lo que es el mouse les repito plástico ya con las pilas pesa un poco lo cual le da ciertamente mayor apoyo en el escritorio en la superficie que tengan aquí pues tengo esta esta clase de tapetes pues sí sí se siente que se va a apoyar bien vamos a ver el tecladito este sigue siendo pequeño este teclado es un viejo conocido de logitech y ya lo hemos visto en otras ocasiones la verdad si se siente muy muy económico las teclas bueno la barra espaciadora siempre hace ruido espero alguna vez encontrar un teclado cuya barra espaciadora sea súper silenciosa porque pues no me gusta que hagan ruido bueno hasta el de Mac hace ruido entonces creo que son ideas mías pero si me encantaría un teclado silencioso bueno aparte estoy exagerando a lo mejor el uso normal es este pero bueno las teclas se sienten bastante bien cómodas grandes tiene teclado numérico esto también se agradece mucho ya que pues no se evita estar escribiendo o buscando los números en la parte superior y poder escribirlos de manera directa esto es mucho mucho muy cómodo realmente es un teclado muy pequeño vamos a sacarle sus medidas mide únicamente 38 centímetros y por un ancho de 11 puntos y algo la verdad es que está muy bien está muy chiquito si lo comparamos con este pues que mide 28 pues la diferencia es por esta parte del teclado extendido del teclado numérico vamos a colocarle las baterías y este es el que lleva las triple a cuando se le acaban esas le pondremos algunas recargables un teclado con una construcción plástica las teclas se sienten muy bien al tacto escuchen el sonido prácticamente es nulo se siente bien sin duda es un teclado bueno bonito y barato así que si se los recomiendo todo lo que sea de esta marca de logitech obviamente hay teclados de mayor gama mouse de mayor gama que son buenísimos siempre se los recomiendo yo en el apartado del audio mis bocinas siempre han sido logitech y sigo encantado con ellas espero que lo que te mostré en este vídeo te haya servido para alguna decisión de compra si fue así pues por favor regálame un pulgar arriba y si te suscribes al canal me estarás apoyando muchísimo por mi parte eso es todo que tengas un bonito día hasta la próxima no 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 no